¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Esdiario? Estas son las palabras que decía Pachi López, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, hace tan solo dos meses. Vean. No negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley. Con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos nada que negociar. Bueno, pues como es evidente, Pachi López se tiene que tragar ahora sus palabras. Efectivamente, se tuvieron que reunir los del PSOE con el Partido Popular para conseguir sus votos a favor del pleno que se celebrará el próximo jueves para iniciar ya la aprobación de la reforma de la ley del solo sí y así. Posteriormente tendrá que ir al Senado y si todo va bien, pues se aprobará definitivamente y entrará en vigor la reforma de la ley del solo sí y así. Y en cualquier caso, a nivel del grupo parlamentario, sí, pero los del PSOE se tuvieron que sentar, se tuvieron que someter al Partido Popular y por tanto aprobar y por tanto, bueno, pues incluir en la reforma las enmiendas del Partido Popular. Esto llega después de que, recordemos, Pedro Sánchez pidiera perdón a las víctimas, a las mujeres víctimas de agresiones y violaciones sexuales por esos efectos indeseados, como dijo, como tildó Pedro Sánchez, que ocasionó la ley del solo sí y así. Es decir, Pedro Sánchez pasó de estar orgulloso, esto decía, orgulloso de una ley que simplemente tenía que entrar en vigor y ponerse, bueno, pues a funcionar. Es decir, pasó del orgullo a estar en estos momentos pidiendo perdón Pedro Sánchez por los efectos indeseados, insisto, negativos que ocasionó esta ley del solo sí y así, que mezcló dos cuestiones básicas y fundamentales y que son características protagonistas en este ejecutivo, en este gobierno. Uno, el sectarismo y dos, su nulo conocimiento de la técnica legislativa para sacar adelante las leyes, como quedó más que demostrado con esta fatídica, tal y como reconocen ya incluso, insisto, desde el propio gobierno, esta fatídica ley del solo sí y así. En cualquier caso, este acercamiento, esta reunión entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo negaban hace tan solo una semana. Es decir, los periodistas que cubrimos, bueno, pues las ruedas de prensa en el Congreso, pudimos escuchar, bueno, pues por la boca de la portavoz del PSOE, que sustituía en ese día, en ese momento, a Pachi López, dijo que ellos, bueno, pues iban a llevar hasta las últimas consecuencias su reforma y que, en todo caso, de sentarse, si es que se sentaban, que negaban tal posibilidad hace, insisto, tan solo una semana, iban a tomar en consideración y a poner encima de la mesa nuestra reforma, la del PSOE, decían ellos, incidía la portavoz del PSOE. Nuestra reforma, a partir de ahí, no se va a hacer nada más con el Partido Popular. Bueno, pues finalmente tuvieron que, como decía, sentarse a nivel de grupo parlamentario con el PP y aceptar sus enmiendas. Con lo cual, se comieron con patatas absolutamente todo y el pulso, evidentemente, lo ganó el Partido Popular y para bienestar, por cierto, de todos los españoles y muy especialmente para el bienestar de las mujeres que se sienten cada día, y esto es un hecho objetivo, cada día más desprotegidas con el gobierno que ya es el más antifeminista de toda la historia democrática de España. En todo caso, bueno, pues finalmente tuvieron que aceptar ese pliegue, ese sometimiento al Partido Popular y esto es lo que más le fastidia al Partido Socialista, lo que más le fastidia y a lo que más pavor tiene es a la foto, a la foto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no por miedo a la foto en sí mismos, ¿no? Sobre todo por miedo a su socio, a Unidas Podemos. Unidas Podemos ya calificado de mala noticia, palabras textuales, pues este acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para reformar, para sacar adelante la reforma de la ley del suelo. Si en sí, lo que más miedo tienen, a lo que más pavor tienen los del PSOE es a que sus socios de Unidas Podemos, a que la izquierda radical, aunque cada día también es más radical el Partido Socialista, pues se consigan algún tipo de rédito electoral, rédito político máximo en un contexto, recordemos, de elecciones, en un contexto de comicios, pues sacan algún tipo de rédito de esta reforma y intenten darle a la vuelta a la tortilla y poner encima de la mesa y hacer valer el relato de que el PSOE se pliega a la derecha. Eso es a lo que más miedo tienen. Porque recordemos que al final, estos últimos ocho meses, lo único que pretendían los del gobierno, evidentemente, era que se olvidara todo, que la opinión pública dejara de hablar de la ley del suelo, si es así, que la oposición, que el Partido Popular, que Vox, dejaran también de comentar este tema y que, por lo tanto, pues no tuvieran que hacer ningún tipo de reforma y que se olvidara todo. Esto es lo que quería. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de que la opinión pública, además de forma transversal, muchísimos votantes, la inmensa mayoría de los votantes socialistas del PSOE, estaban en contra de esta tan sectaria ley emanada desde el Ministerio de Igualdad, desde el Ministerio de Nina Montero, pero aprobada por todo el Consejo de Ministros, ergo Pedro Sánchez, es el máximo responsable de la entrada en vigor de esta ley, de esta fatídica ley del solo si es así, pues ellos lo que se dieron cuenta es que le estaba afectando a las encuestas, que le estaba afectando a sus votos. Con lo cual, por eso decidieron cambiar y por eso decidieron someterse hasta las últimas al Partido Popular, entrar en esa negociación, pedir incluso perdón y por tanto sacar adelante esta reforma gracias a la ayuda del Partido Popular. Esta es la base, esta es la cuestión de todo este asunto. Pero en todo caso, dos cuestiones básicas y fundamentales. Uno, esta reforma no va a impedir que todas las solicitudes de revisión de condenas salgan adelante. Miles de solicitudes se han hecho ya. Y por tanto, consecuentemente, el goteo de beneficiados y de excarcelados, de violadores, agresores sexuales, de pederastas, beneficiados y excarcelados, en muchos casos, pues va a continuar. Ese goteo va a continuar. Y la otra derivada, responsabilidades. Está muy bien pedir perdón, pero es que en política el mayor perdón es el de tomar, el de asumir responsabilidades y el de dimitir. A ver si alguien de este gobierno se digna a asumir responsabilidades y a dimitir. Eso es lo que le falta a esta reforma de ley del Solosí. Así que alguien dimita después de esta barbaridad legislativa que han perpetrado.